Hoy el juicio del Prusés lo impregna todo Tribunal Supremo, calle y Congreso donde parece que más que un debate de presupuestos hemos asistido a una moción de censura. Esto es la dos noticias, comenzamos. 16 meses después de la celebración del referéndum de independencia declarado ilegal por el Constitucional, hoy ha comenzado el juicio del Prusés con mucha expectación y mucha calma. 12 líderes independentistas se sientan en el banquillo acusados de rebelión, sedición y malversación, cargos por los que podrían pasar entre 7 y 25 años en la cárcel. El juicio se celebra en el Supremo pero sus repercusiones llegaban hasta el Congreso donde hoy también comenzaba otra cita trascendental en la política española, el debate de los presupuestos. El juicio al Prusés se ha colado en las intervenciones de los diputados donde de lo que menos se ha hablado es de las cuentas públicas. Hasta la presidenta del Congreso ha tenido que recordar varias veces a sus señorías de qué iba el debate de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero vamos por partes. El juicio del Prusés ha comenzado y hemos visto por primera vez desde que los encarcelaron a los 12 líderes independentistas juntos en la sala. Hoy era el turno de las cuestiones previas en el que hemos escuchado los alegatos de las defensas. El juicio ha comenzado en medio de un gran despliegue de seguridad. Familiares y simpatizantes de los acusados les esperaban en la puerta. También el presidente del Parlamento, Ruyge Torrent, y el de la Generalitat, Quintorra, que ha saludado a los encausados dentro de la sala. A todos menos a tres que ni se inmutan Oriol Junquera, Santibila y Carlos Mundo. Todos han pedido un proceso justo, aunque ya lo han calificado de juicio político. Dicen que se está penalizando el derecho a protestar de los catalanes. Han insistido en que no hubo violencia en las actividades de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural para rebatir la acusación de rebelión. La defensa también ha pedido que el tribunal cite al rey Japuixdemont como testigos. Ninguna democracia aguanta ver como 12 hombres pacíficos, como 12 hombres de paz, como 12 hombres y mujeres demócratas, tienen que sentarse en el banco de los acusados por haber puesto las urnas. Veremos esta vergüenza. Un turno especial para la alegación de vulneración de derechos fundamentales. Esto es lo que nos va a ocupar en estas primeras sesiones. No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal. No existe. Eso no lo van a encontrar en ningún sitio. La autodeterminación la podemos defender. Es sinónimo de paz y no de guerra. No se lo tomen, señores de la sala, como una ofensa, porque no lo pretende ser. Pretende poner de manifiesto para que reflexionemos todos. Objetivamente, con todo lo que les he contado en este procedimiento, hay una apariencia de falta de imparcialidad. Claramente vulnera el principio de igualdad y el derecho de igualdad de mi representada, puesto que hay unas personas a quien no se las persigue y hay otras personas que llevan casi un año en prisión. Manifestaciones masivas de ciudadanos pacíficas, algunas de ellas, sabemos, con decenas de miles de personas, son consideradas delictivas. Y esto nos parece que es incompatible con un Estado que se proclama como Estado social y democrático de derecho. En Cataluña se han vivido algunos incidentes relacionados con el comienzo de este juicio. De madrugada los CDR cortaban la autopista AP7 y, por la mañana, Omnium Cultural hacía una sentada de protesta frente a la Fiscalía en Barcelona, que los Mossos han desalojado sin más problemas. En muchas ciudades catalanas se han sucedido las concentraciones institucionales y estudiantiles de apoyo a los acusados en este juicio y también se concentraban en los alrededores del Supremo, los que están a favor de la independencia y los que claman por la unidad de España. Por la tarde, a las 7, se ha celebrado una manifestación en Barcelona a favor de los líderes independentistas presos. A 1.550 kilómetros del banquillo del Supremo, fugado, pero según él, siempre cerca de los presos, sigue el juicio el expresidente Karl Schuchdemont. Cualquier día lo puede hacer desde su residencia de Waterloo y hoy, desde Alemania. Se aprovecha la oportunidad que aún tiene el Estado español de emitir la sentencia justa, que es la absolución. Está procesado por rebelión y malversación con penas de hasta 25 años de cárcel, pero huyó a Bélgica en octubre de 2017 para evitarla, después de la aplicación del 155 en Cataluña. Este es un precio razonable en la Europa del siglo XXI. En lo que llama a su exilión, no ha dejado de mantener reuniones con otros políticos, consejeros huidos o miembros del actual gobierno y promocionar así la independencia en todas las instituciones que le escuchen. Hoy mismo ha intervenido en dos actos en Berlín, uno en la delegación de la Generalitat y otro en el Parlamento. Puigdemont aprovecha cualquier ocasión para promocionar su causa, a veces cuela, pero otras no. Anoche mismo en la Berlín Ale, la sección paralela de Cine por la Paz, entregó su máximo galardón al documental Dos Cataluñas, de Álvaro Longoria y Gerardo Olivares, pero los cineastas, sorprendidos por la presencia del expresident, rechazaron el premio. El espíritu del documental es mantenernos neutros y contar todos los dados de la historia y les pedimos que por favor respetasen ese espíritu, y no nos dijeron que iba a estar Puigdemont entregando el premio, lo cual nos parece una manipulación. En esa campaña exterior del procés más o menos exitosa, el expresident no está solo. Le siguieron en su fuga a Bélgica cuatro exconsellers, Meritxell Serret y Luis Puig, procesados por desobediencia y malversación, Antonio Comín, procesado además por rebelión, y Clara Ponsatí, también por rebelión, y que ha retomado su empleo como profesora universitaria en Escocia. También están fugadas la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, y la exsecretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rubira, las dos en su hija. La instrucción de estos siete independentistas huidos queda en una pieza separada de la que hoy ha comenzado en el Supremo. Todos serán detenidos si deciden regresar a España. Y mientras en el Congreso comenzaba el debate sobre los presupuestos, se discutían seis vetos a las cuentas públicas del gobierno de Sánchez, aunque las intervenciones han sido mucho más políticas que técnicas. Con continuas menciones a Cataluña, al juicio del procés y a la posibilidad de elecciones anticipadas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defender los presupuestos, los daba prácticamente por muertos en su intervención. Albert Rivera ha dicho que son un sablazo a los ciudadanos. Pablo Casado, que son el último tablón del naufragio de Sánchez. Y los dos le han tachado de presidente ilegítimo y le han exigido que convoque elecciones. El portavoz de Esquerra ni siquiera ha mencionado las cuentas y ha dedicado su tiempo a pedir diálogo al gobierno. También el PDCAP, que se ha ofrecido a retirar su enmienda, si Sánchez está dispuesto a hablar de todo. Demostrarle, me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del procés. Se lo digo con total sinceridad. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremos el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita. Y ustedes, y lo digo aquí solemnemente, han traicionado a la Constitución española. Convoquen eleccionados, váyanse. El Partido Socialista ha intentado quitarle a la justicia la espada para clavársela a la Constitución por la espalda. ¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel. Usted quiere la mentira y la confrontación para llegar a la Moncloa. Si frenamos a Sánchez en estos presupuestos, se le acaba la gasolina. Y si se le acaba la gasolina, este es su testamento político. Que es tan legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación como legítimo es poner encima de la mesa la autonomía. El debate, como lo hice antes en medio de dos intervenciones, es sobre presupuestos. Se lo he dicho a todos con mucho respeto. Sí, sí, a todos. Lo que nosotros le planteamos no es un chantaje. Es una negociación. Si la tramitación de los presupuestos depende de que se acepte hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña, les adelanto ya que no habrá presupuesto. La audiencia de Barcelona ha absuelto a la cúpula de Cataluña Caixa por el acaso de los sobresueldos. Son 41 acusados de administración desleal, entre ellos el expresidente de la entidad, Narcís Serra, y el exdirector general, Adolfo Todo. El tribunal considera que no hubo delito en su decisión de abonar sobresueldos al Consejo de Administración en 2010 y que coincidieron con un mal momento financiero del banco que había iniciado un ERE de 1.200 trabajadores. El tribunal considera que no hay propios efectos. El tribunal considera que no haya propios efectos. de asilo como en 2018, 54.000. Un récord perfectamente asumible según la Comisión de Ayuda al Refugiado dice que eso equivale al 0,1% de la población española. Sin embargo, solo se aceptó una solicitud de asilo de cada cuatro menos que en 2017, que era una de cada tres y por debajo de los principales países europeos de acogida como Alemania o Grecia. CEAR apremia al gobierno a que se ponga las pilas urgentemente y se resuelvan los casi 79.000 casos pendientes. Los venezolanos fueron los que solicitaron más peticiones de asilo en España y también fueron uno de los grupos que más rechazaron. Solo se aceptaron 30 en 2018. En Venezuela, un día más, la protesta de uno y otro bando protagoniza en la jornada los antichavistas para exigir que Nicolás Maduro se vaya y los chavistas para defender su legitimidad y pedir respeto a la soberanía del país. En la marcha opositora, el presidente interino Juan Guaidó le ha pedido al ejército que abandone a Maduro y permita la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela. Una ayuda enviada por Estados Unidos y que permanece bloqueada desde hace casi una semana en Cúcuta, en la frontera colombiana, porque los soldados venezolanos le impiden el paso al otro lado. La situación sigue bloqueada en Venezuela y desde el exterior no logran que avance. Incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU se han presentado mociones contrarias de apoyo a Maduro y a la oposición por parte de Rusia y Estados Unidos, respectivamente. El terremoto que sufrió en 2010 puso a Haití en el mapa. Murieron 216.000 personas, otras tantas resultaron heridas y el país quedó devastado. ¿Pero qué pasó después? ¿Quién ha vuelto a acordarse? El seismo de 2010, el cólera y los huracanes, el último macio que mató a 900 personas en 2016, han lastrado el desarrollo de Haití en la última década. Sigue siendo el país más pobre de América y ahora se incendia por momentos. Los haitianos llevan seis días consecutivos en las calles pidiendo la dimisión de su presidente, Jovenel Moïse, cuyo gobierno no consigue paliar los efectos de una crisis económica que hace que el 60% de los haitianos viva con menos de dos euros al día. La crisis también es política. Los haitianos reclaman la depuración de responsabilidades por la supuesta desviación de 1.800 millones de euros en el programa Petrocaribe, por el que Venezuela le suministra petróleo a precio blando y del que se habrían beneficiado 15 exministros y la anterior empresa de Moïse. El presidente no ha vuelto a mostrarse en público desde que el sábado pidió diálogo. Pero la oposición no parece recoger el guante. Mientras, 50.000 personas que se quedaron en la calle tras el terremoto de 2010 siguen viviendo en campamentos y la cosa se complica para los que emigraron. El estatus especial que les permite estar en Estados Unidos a 60.000 de ellos caduca en cinco meses y el gobierno de Chile ha puesto en marcha un plan de retorno para los refugiados haitianos. Es voluntario, pero si se acogen a él no podrán volver al país en una década. Nueve años después del terremoto, los haitianos siguen en crisis económica, política y social. Acordaos de Forges y no os olvidéis de Haití. Haitianos, venezolanos, pero sobre todo hondureños, guatemaltecos y salvadoreños se agolpan en la frontera sur de Estados Unidos tratando de entrar al país. El problema de las caravanas que parten desde Centroamérica hacia el norte no se resuelve como no se resuelve la situación de sus países. Anoche el presidente Donald Trump estuvo en la ciudad fronteriza del Paso, en Texas y allí volvió a insistir en que construirá el muro con o sin apoyo del Congreso. Poco antes, demócratas y republicanos habían alcanzado un acuerdo presupuestario para evitar un nuevo cierre de la administración estadounidense. Acuerdo que incluiría más de 1.300 millones de dólares para construir otros 88 kilómetros de muro. ¡Gracias! 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 Abdurohim Hegit es un poeta chino que lleva en paradero desconocido desde 2017, nado nuevo en China, pero en este caso se trata de un poeta uigur, la etnia musulmana perseguida por las autoridades de Pekín. Turquía se ha interesado por el caso enfrentándose a China y así han vuelto a salir a relucir las cárceles secretas en las que se confina a los musulmanes chinos para reeducarles. Es Abdurrehim Hegit, un conocido poeta y músico uigur desaparecido en 2017 y hasta este vídeo de hace unos días sus seguidores le daban por muerto. El vídeo no aclara su paradero, pero todo apunta a que podría estar en uno de los famosos centros de reeducación de Xinjiang, los campos de detención donde, según la ONU, China tiene encerrados a un millón de uigures. Su delito, ser musulmanes. Tras meses negándolo, Pekín ha admitido que esos centros existen. Los que han pasado por allí hablan de torturas, de adoctrinamiento, de celdas precarias y vigilancia hasta en los baños. Pues según China, nada de eso. Y para demostrarlo, ha enseñado uno de los campos por dentro. Ni rastro de las supuestas torturas. Aquí el trato es amable y cordial. No hay presos, sino alumnos. Y si no, mirad qué bien se lo pasan. Comedor con menús nutritivos, habitaciones, espacios comunes. ¿Acaso parece esto una cárcel? En todo caso, un colegio mayor. Hay clases de pintura, de peluquería o de baile. Los gulags son centros armoniosos donde los uigures cambian su presunto extremismo religioso por el amor a la gran China. Pero cuando el reportero les pregunta por qué tienen prohibido comunicarse con el exterior, la respuesta suena un pelín lobotomizada. Oficialmente, China abolió los centros de reeducación en 2013, pero los ha mantenido para una parte de su población, los musulmanes. China ha convertido Xinjiang, la región de los uigures, en un auténtico gran hermano. Ha colocado cámaras en sus casas y negocios. Ha prohibido las mezquitas, que celebren el Ramadán y que lleven barba o velo. El objetivo, mejorar la convivencia, aunque para ello haga falta aplastar unos cuantos derechos. Es la carta de Hamet a su madre muerta hace cinco años para contarle que es homosexual, llena de reproches y, aunque le cuesta reconocerlo, también de cierta comprensión. Era una persona dura y fría. Con el tiempo, él se comportó igual cuando intentaba integrarse en Francia. El que es digno de ser amado es una novela con toques de la experiencia del propio autor. Adela Atayá. Hamet dejó Marruecos de la mano de un intelectual francés al que amaba. Encontró la libertad que buscaba, aparcando su identidad para ser aceptado, hasta que despertó. A través de su personaje, denuncia el racismo en Europa. Cree que se volverá en contra de todos. Este escritor se mueve entre el colonialismo europeo y la represión al colectivo LGTBI en Marruecos. Cuando era joven, pensaba que era el único gay marroquí porque se les apartaba de la sociedad. Ahora nos cuenta que hay ciertos avances. El que es digno de ser amado es la historia de un hombre que pertenece a dos países, a pesar de que ninguno de ellos lo acepta. Es una decisión sin precedentes y llena de polémica. Los ganadores de los Oscar en las categorías de fotografía, montaje, maquillaje, peluquería y corto de ficción se anunciarán durante la publicidad de la gala y sus discursos de agradecimiento se emitirán posteriormente. Precisamente es en el apartado de los cortometrajes donde figura nuestra única opción a Oscar, la del madrileño Rodrigo Sorogoyen por su cortomadre. Así que de hacer historia se sabría durante la publicidad. Muchos directores y gente del cine como Guillermo del Toro Alfonso Cuarón ya han expresado su disconformidad con esta medida que pretende reducir la gala a tres horas. Esperamos que la Academia se lo repiense porque en el cine ninguna categoría es pequeña. Escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así tiene que ser. Sin duda su voz sigue siendo inolvidable. Billie Holiday es considerada una de las mejores cantantes de la historia. Con su dulce voz transmitía la tristeza de una vida intensa y llena de dificultades. La artista de jazz que nos dejó a los 44 años, hace 60 años siempre presente, es recordada por el festival Madrid es negro. Susana Ruiz, reconocida cantante de la escena de la música Funky Soul, está al frente de este tributo. Yo voy a celebrar la vida de Billie Holiday y además me la voy a traer a mi terreno. Los arreglos que he estado trabajando con Jacob Sureda, con mi pianista, lo hemos extrapolado todo a los tiempos modernos, a los tiempos que corren ahora y hemos hecho una locura, pero se van a poder reconocer los temas. También conocida como Susana Fanguaman, la cantante de Linares a finca de Madrid ha tocado muchos palos de la música de raíz afroamericana. Este concierto es muy especial, dice, por su vuelta a los escenarios tras dos años, apartada por un accidente, y por qué de nuevo Billie Holiday se cruza en su camino, todo un referente para ella. Fíjate si soy fan de Billie Holiday, viene de cuando yo empecé a cantar con 16 años, fueron los primeros temas que yo empecé a cantar. El festival también recuerda otra efeméride, 10 años sin Michael Jackson. Gospel Factory interpretará en clave de gospel algunos temas del rey del pop. Dani Reus dirige este coro formado por cantantes destacables de la escena de la música negra de este país. Hay muchos temas en los que además también utilizó muchos coros de gospel, como Men in the Mirror o también Keep the Faith. Hay un montón de temas de Michael que tienen coros importantes detrás. Entonces hemos querido un poco recalcar esa parte vocal muy, muy importante de Michael. Una manera distinta y única de acercarse al legado de otro icono de la música, la de Gospel Factory, y descubrir las raíces de su música, porque debajo del pop de Michael Jackson hay bases funk y soul, en estado puro. A pesar de su juventud, lleva toda la vida en el oficio de la música. Empezó a los 16, formando el grupo Piso 16, y de ahí a tener ya dos discos publicados. Isma Romero es un cantante todoterreno, del rock al pop, y ahora lanza un nuevo EP. Hoy nos presenta un adelanto, cicatriz, porque dice que las cicatrices en la vida son un regalo más por existir. Con su aterciopelada voz nos vamos y después lo último de Soledad Puertolas en Paginados. Reflexionad y hasta mañana. Adiós. No sabría cómo vivir sin ella. No sabría cómo enfrentarme sin el tacto de su piel. Sabe que me gustan las estrellas y que siempre le estoy diciendo que vinimos de allí. Y me llevo otra vez a ese lugar que me ayudó a crecer. Y me encaja de un beso las respuestas, dibuja de belleza los segundos que dejan cicatriz. Nunca noche me pregunto si lo piensa, si este es el regalo de existir, que deja cicatriz. Sabe cómo equilibrar todas mis fuerzas, llenando de aire mi raíz, haciéndola crecer. A su lado todo rueda, rueda y rueda, nunca falla ningún matiz que se pueda desprender. Y me lleva otra vez a ese lugar que me ayudó a crecer. Y me encaja de un beso las respuestas, dibuja de belleza los segundos que dejan cicatriz. Cada noche me pregunto si lo piensa, si este es el regalo de existir, que deja cicatriz. Y aprendo a escucharte, y aprendo a quererte más. Y aprendo a escucharte, y aprendo a quererte más. Y me encaja de un beso las respuestas, dibuja de belleza los segundos que dejan cicatriz. Cada noche me pregunto si lo piensa, si este es el regalo de existir, que deja cicatriz. Y aprendo a escucharte, y aprendo a escucharte.